Música Queda en evidencia que el diálogo social, que es un aspecto fundamental para el posacuerdo, reconstruir un poco la creibilidad, la confianza entre los actores del mundo del trabajo, es algo que hay que trabajar demasiado para que nos volvamos a encontrar en estos espacios y buscar acuerdos en las diferencias, que hoy es un tema donde lamentablemente existe muy poca confianza. Evidentemente se me aculpa a colectivo que hacen los sindicalistas frente a la división que tiene este importante grupo social en el país y eso digamos es preocupante frente a las grandes posibilidades que tienen en el debate, en el diálogo social y político que pueden tener los sindicatos a la hora de defender justamente los derechos laborales de los colombianos. Un modelo sindical como el que tiene Colombia está demostrado que ha fracasado, es decir, un modelo sindical atomizado, sindicatos de fueros a la lata, más de 4.000 sindicatos inscritos, poca capacidad de negociación. En la medida que no haya fortaleza en las organizaciones sindicales, el diálogo social es infructuoso, es débil y obviamente no va a tener un interlocutor serio al otro lado como es el Estado. Es lamentable que todavía se evidencie en el sindicalismo lo tradicional en las comunicaciones, todavía muy poca presencia en las redes sociales, en los temas digamos que marcan la dinámica en la comunicación, en la innovación para acercarse a las nuevas generaciones, a los jóvenes, es un tema que todavía falta mucho por trabajar y que evidencia bastante pues esta encuesta de opinión sindical. Partamos de esto, las redes sociales no reemplazan la movilización social, ni la convocatoria, ni los partidos políticos, ni las organizaciones sociales, pero hoy en día, si el movimiento sindical no usa las redes sociales, quedará aislado de la juventud, quedará aislado de la mayoría de la población. En la misma encuesta se puede leer que hay una ruptura entre la forma como el sindicalismo interpreta lo que está pasando en el país y como el resto del país, en distintos sectores, interpreta lo que está pasando. Entonces, el sindicalismo está en debates que no le interesan a la opinión pública y no se ha podido conectar con los debates que son de más interés de la opinión pública. Por ejemplo, en vez de estar hablando tanto de tercerización y de impedirla, como se hace en otros países como Ecuador y Venezuela, pues hay que discernir sobre cuál es el modelo de producción y cómo se produjo la transformación con la tecnología de la cadena de producción a la segmentación de la producción. Es un debate que hay que dar para que la gente entienda la tercerización. Gracias. 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 Gracias.